Hola a todos, nosotros somos Romeo y Julieta y os invitamos a que vengáis a ver nuestra resurrección. Duda, duda si ves girar el sol. Además, también existe el peligro de las plagas. M'agrada molt la obra, realment es una barreja muy interesant, muy chispiriana, dentro de drama y comedia. Y me gustaría valorar mucho la feina de los actores, porque creo que es un test complicado, un test muy interesante, muy intenso, y ellos lo hacen muy bien y mantienen el ritmo de una manera muy alta durante toda la obra. ¡Que mucho está durando esta vigilia! Cuando un truete de anillos ya se encargó de convertir en santo, lo petaminoso. ¡Que este gato negro que acabo de ahogar debería bastar para dirigiros! ¡Oh, Romeo! ¡Romeo! Y los cuatro actores son muy buenos. Lo que pasa es que yo a los dos jóvenes no los conocía y me han semblat genial. Así que me he pasado mucho, ¿eh? Están dos horas que no me movía a la cabeza y me voy a volver a ver. ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Pero hay! ¡Me he convertido en cornuda! ¡Cuatro veces! ¡Guau! En Mantua, los amantes de Verona vuelven en Mantua para seguir su historia. ¡Porta Cuasa todos los viernes a las nueve! ¡Penis a vernos! ¡Os esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!